Ok, bueno, ya le llevamos a Tali las cosas que me pidió, pero fíjense que llegó la hermana, la hermana ahí, ahí la saludé y pues no tenía el gusto de conocerla y pues me dijo gracias Giro por todo lo que hace, lo que yo les digo, o sea, los familiares deben estar contentos que me tomo el tiempo, aunque Facebook nos pague, de eso se trata, para que todos ganemos y poder darles más y más a la gente que no tiene. ¿Verdad? Así es que, pues voy a llevarle la comida. ¿Me ayudas? Sí, claro. Y no le voy a sacar a la hermana, ¿por qué no? Pero este, es todo lo que voy a hacer. No te voy a sacar mi amor, ¿eh? Tú no te preocupes. ¿Ya te vas? Ah, ok, le traigo unas cositas ahí. ¡Tali! Oye, Tali, ¿es mi cuñada entonces? Mi cuñada, chamacón, mira todo lo que te traje. Allá enfrente también hay cosas, ¿eh? Amor. Mande. Los tenis, sí, cierto. ¿En la mano? Sí, sí, sí. Mira, mira, mira mi figura. Ajá, ok, mira, mira, mira nomás, ¿eh? Ajá, ay, ay, ay. Mira, mi Tali, ¿eh? Ahí está. ¿Te gustan los huevos? Hijo de tu, ¿eh? No, mira, yo te acuerdo de ti. ¿Eh? Siempre yo te acuerdo de ti. Gracias, gracias, mi Tali, yo también, hijo. Ahí te traje, mira, dulces, para, digo, pasteles. ¿La sandía? Sí, la sandía, ¿quieres una sandía, Daniel? Sí. ¿O un plátano? Un macho. Un plátano macho. Y te traje los, mira, los guinis. Ajá, las salchichas. ¿Verdad? Las salchichas. Y mal mandado. Mal mandado para mi Tali. Ahí está mi Tali, ¿eh? Mira. ¿Cuál es la sandía? Ándale, sandía, la pasita, ¿verdad, mi Tali? Ahí está, mi Tali. Oye, Dali, ¿eh? ¿Ve? Ay, ay, ay. Me tocó la falsita, mi Tali. Ya sabes, Tali. Qué bueno, tu hermana me cayó muy bien. Sí, es cuata. Es cuata, dice que muchas gracias por todo lo que te doy, porque te visito. Muy agradecida tu hermana, de verdad. Muy agradecida. Es mi hermana. Es tu hermana. Tijuana. Qué bueno, qué bueno. Tijuana es teca. Ah, bueno. Oye, mi Tali, no se te va a dejar a perder ciertas cosas que te traje, ¿eh? Mira, mi amor. Ah, tienes tu hielerita. Ah, hielerita. Hielo. Me haces un hielo de hielo. Bueno, aquí son cosas que no se pierden, ¿ok? No, hay muchas cosas. Pero esta es la sandía. Ah, la sandía. Sí, no, la sandía no le pasa nada. No le pasa nada. Oye, mi Tali, ándale pues. Gusto saludarte, mi niño. A ver. Cuídate mucho y... ¿Cuándo viene? El sábado. El sábado me trae la de la pintura. Ah, la pintura se me olvida, la del pelo, hombre. Ay, color roja. Roja. Ay, vas a ser pelirroja. Ay, chao. Sabe, pues, mi Tali, cuídate mucho. Mi beso. No, que no. No, que no, Salí. Saludos, canijón. Saludos a tu mami. Gracias, mi hijo. Cuídate mucho, eh. A ver, tú. Ándale, pues. Ay, hijo. Hija. Mi chino, pues, cuento. Se le chino, el güerín. Ay, ay, ay. Dale, dale. Nos vemos pronto, mi hijo, eh. Adale, pues. Saludos. Bye, bye.